En cierta ocasión, los fariseos trataron de tenderle otra de sus trampas al Señor. Esta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Empieza diciendo, porque es la continuación de otro capítulo, que cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó, y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando entre los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose de Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Al inicio de este texto, vemos de nuevo la humildad del Señor. Que después de un largo día, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos, probablemente a orar y ayunar. Él no tenía casa, y no iba pidiendo que lo alojasen, y le diesen alimento. Sino, que se fue el sol al monte, en un descampado y a la intemperie, un gran acto de humildad. Y ahora, vamos a la trampa. En esta ocasión, los fariseos y los escribas, irrumpieron de forma brusca, para tratar de engañar al Señor. Seguramente, traían de mala manera a esta mujer, la cual dejaron en medio de la sala, para su humillación pública, ya que allí había mucha gente. ¿Y dónde está la trampa que querían ponerle al Señor? Pues, si vamos al Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice, que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Esta era una norma de esas leyes antiguas, y que llevaban a cabo estos fariseos y escribas. Entonces, ellos decían, Maestro, la ley de Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? En cualquiera de los casos, si el Señor hubiese contestado que sí, la la piden o no, lo hubieran acusado. Pero él cayó, y se puso a escribir en la tierra. Si el Señor hubiese dicho que no, lo habrían prendido por estar en contra de la ley de Moisés, por negarse a pedrearla. Si hubiese dicho que sí, lo acusaría de que él estaba permitiendo una ejecución. Y eso los romanos, en ese momento, se lo tenían prohibido a los judíos. Estaban obligando a decidir entre la misericordia y la justicia, sabiendo ellos que el Señor se caracterizaba por su compasión hacia los pecadores. Igualmente querían desacreditarlo y humillarlo. Estos fariseos y escribas no sabían que estaban delante del Hijo de Dios y no iban a poder engañarlo y prenderlo tan fácilmente. Era una situación complicada para Jesús. ¿Pero qué hizo? No contestó. Esa trampa maestra y calculadora de los fariseos comenzaba a fallar. Jesús, el mismo Dios hecho hombre, no podía ser engañado. Y como dice la Escritura en Job capítulo 5, versículos 12 y 13, es aquel que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios? El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Y qué razón tenía estas palabras? Y siguen teniendo. Porque siempre hay alguno, siempre hay alguien que quiere ser el más listo de la clase, por decirlo de alguna forma. Pero Dios termina cerrándole la boca. Entonces el Señor no dijo nada. Jesús, en su inmensa sabiduría, cayó. En las Escrituras, en Proverbios 29, 11, dice Que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Esto quiere decir que el necio no sabe cerrar su boca, siempre suelta su lengua, no es capaz de callar en ciertos momentos, se deja llevar por su ira. Pero el sabio sabe callar y lleva esa situación difícil a la paz, al sosiego. ¿Y quién más sabio que Jesús? Él cayó. Después, se inclinó hacia el suelo y en la tierra escribía con el dedo. El Señor, con este acto de inclinarse y callar, estaba avergonzando a estos fariseos y escribas, a la vez que estaban impactados por la reacción del Señor Jesús. Me los imagino mirándose unos a otros asombrados, casi sin poder pronunciar palabras. Y yo me pregunto, ¿qué sería lo que el Señor se puso a escribir en el suelo? Quizás escribió, ¿quién de vosotros está libre de pecado? Pero, si escudriñamos las escrituras, en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 13, dice, Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Sería que el Señor estaba escribiendo el nombre de esta gente acusadora y avergonzada en el suelo, en el polvo, con el dedo porque estaban apartados de Dios? Pues parece ser que sí. Ellos, avergonzados, impacientes, estos falsos hipócritas, los cuales llamaban maestro a Jesús, fingían adularlo, cuando en realidad querían prenderlo y matarlo. Insistían en la pregunta, lo presionaban, y el Señor se levantó y dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y de nuevo se inclinó hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Seguro que ya estaban preparados, con piedras en las manos, pero la trampa que le tendieron a Jesús se volvió contra ellos. Esto nos deja otra enseñanza, y es que por mucho que queramos engañar a otra persona, al Señor no podemos engañarlo. Él ve nuestros corazones y lo que hagamos se volverá contra nosotros. Así que seamos limpios de corazón en todo momento. Y en el versículo 9, dice que ellos, al oír lo que Jesús les dijo, acusados por su conciencia, comenzaron a salir uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros. Pero el Señor, hay algo que hizo con ellos, y también lo hace con cada uno de nosotros. les dio la oportunidad de arrepentimiento, de perdón. Les dio la oportunidad de seguirlo, de cambiar y seguir a Jesús. Pero ellos, líderes ciegos, sintiéndose humillados por las palabras del Señor, abandonaron el templo. El Señor siempre nos da la oportunidad de recapacitar, de arrepentirnos, de pedir disculpas. No dejemos de aprovechar esa oportunidad como hicieron estos fariseos, porque podría ser la última e ir ciegos por la vida siempre y todo lo que nos queda de vida. Cuando salieron, Jesús quedó solo y la mujer que estaba en medio y enderezándose y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces el Señor le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús, Jesús siendo el único que verdaderamente podía haber condenado a esta mujer, no lo hizo. Pero también es el único que puede librar del pecado a la gente, el único que puede perdonar. Él es Dios que siempre existe, eterno, y puede entrar en nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado, rompiendo esas cadenas, dándonos vida y luz y sacándonos de las tinieblas. A esta mujer la liberó. Jesús no te condena, Él te perdona. Si reconoces, confiesas y te arrepientes de tu pecado. Él te saca de la oscuridad y te da luz en tu vida. Si Jesús no condena, tú tampoco lo hagas. Es otra tremenda lección que el Señor nos da. No condenes, no señales con el dedo, no humilles a los demás en privado o en público, no desprecies al pobre, no lo hagas porque Jesús no lo hace. Él no te condena, pero te dice, vete y no peques más. Amén. Amén.